Buen jueves amigos de Claro y Directo. El día de hoy quiero comentar con ustedes la grave situación que vive nuestro país derivado de la pandemia por COVID-19. El inicio de semana, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas señalaron que México no ha tomado con seriedad el manejo de la pandemia por COVID-19. Pidieron a las autoridades ser claros en los mensajes, toda vez que de nada sirve que la población observe posters donde se les indica que deben usar la mascarilla cuando sus líderes no la portan. Eso manda mensajes cruzados, manda una mala señal. Sin duda, una más de los horrores en la comunicación que ha cometido la cuarta transformación durante la pandemia por COVID-19. Queda claro que el subsecretario Hugo López-Gatell señaló que el llamado fue hacia la población, hacia la sociedad que ha tenido una mayor movilidad y que no se cuida, no hacia las autoridades, toda vez que si fuera a las autoridades se hubiera hecho a través de la vía diplomática y mediante un memorándum. Para ellos ha quedado claro que la Organización Mundial de la Salud está de acuerdo con su estrategia. El presidente ha señalado que sus especialistas, esas gentes que le aportan otros datos, señalan que no es importante el uso de la mascarilla, que es importante mantener la sana distancia y el lavado de manos. Sin duda, como sociedad tenemos un gran reto. Las autoridades nos endosan la responsabilidad y dicen que el llamado de los organismos internacionales es a la sociedad. Nosotros en 2009 dimos un gran ejemplo con la influenza. Mostramos que somos capaces de permanecer en casa, de restringir nuestra movilidad y de cuidarnos. Ahora como sociedad tenemos de nueva cuenta un compromiso. Mostrar que sabemos usar la mascarilla, que sabemos mantenernos en casa y solo salir cuando sea necesario. Emplear el gel antibacterial, lavado de manos y sobre todo no acudir a reuniones masivas. El repunte en la pandemia por COVID-19 en el mes de diciembre es una etapa más difícil, una temporada en donde estamos acostumbrados a convivir con las familias y que ahora tenemos que privarnos de ello. Tenemos la responsabilidad de ver por nuestra salud, por nuestro bienestar y el bienestar de nuestras familias. Desde aquí hago un llamado a todos para que mostremos lo que como sociedad podemos hacer y lo que las autoridades no han querido o no han podido llevar a cabo. Un gusto saludarlos y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.